hola chicos cómo están espero que estén bien en este vídeo vengo a decirte que tengas cuidado a la hora de comprarte esta motherboard porque por varias razones lo primero es que llevo usando esta placa es la placa de mi uso personal hasta este momento y llevo aproximadamente como unos 7 8 meses con ella pero qué pasa que cuando yo instale esta que está viendo en este vídeo me pasó algo terrible y quiero compartir contigo mi experiencia para que sepas esto que te voy a decir antes de tu comprarte una placa madre como esta mira voy a adelantar el vídeo un poco porque esto fue un vídeo que yo subí a youtube hace un tiempo porque ya la estoy usando pero quiero que tú sepas esto para que no te pase lo que a mí me pasó es una placa madre muy buena a mí me gusta pero tiene un fallo de fábrica o un fallo que tú debes tener cuidado a la hora de comprarte esta placa o a la hora de tu montar tu pc porque yo tuve un accidente horrible tuve suerte de que fui a la tienda y en la tienda me la cambiaron por una nueva la que yo tengo actualmente no es esta que tú está viendo en el vídeo porque cuando se me rompió yo fui a la tienda y ellos me la cambiaron por una nueva pero ya sin mucho preámbulo déjame mostrarte cuál es la situación porque yo traté de grabarlo para mostrarle a ustedes cuál es la situación que está pasando fíjate esta foto que se ve aquí está déjame ver si la puedo poner más grande fíjate estos son los dos la parte donde van los tornillos que sujetan los discos m punto 2 qué pasa que esto es muy flojo yo estaba instalando un disco m punto 2 en esta posición pero qué pasa que cuando lo apreté óyame bien cuando lo apreté esto lo que hizo fue que rompió esta parte de aquí y el disco m punto 2 quedaba flojo por suerte esta motherboard tiene varias varios no solamente este mira a ver este es un vídeo que hice rápido fíjate cómo se ve mira fue un videíto rápido pero es una pena que una motherboard tan cara que al día de hoy esto cuesta un dinerar mira si la buscamos en amazon msi x 570 x 570 6 miren estamos hablando de 500 dólares 450 dólares 400 369 usada es decir que no es una motherboard barata para que tú tengas una situación como esta lo que yo estoy tratando de hacer con este vídeo es de advertirte es una advertencia de que cuando tú estés montando los discos m punto 2 fíjate que aquí se ve un poquito mejor la imagen voy a agrandarlo un poco fíjate que yo monté en el en el slow 1 porque tiene 3 slow puedes montar uno aquí uno aquí y otro aquí y yo tengo tres discos de hecho yo tengo tres discos actualmente tengo 3 de 2 tera este disco no lo tengo ya ese disco yo salí de él porque decidí irme por más capacidad por el tema de chía y el tal farmeando y esto me conviene tener más capacidad y yo soy creador un tera no no me es suficiente qué pasa que en la segunda ranura cuando yo estaba apretando el disco lo apreté un poquito o sea lo apreté lo normal y esto hizo que se volará esta parte de aquí se rompiera y ustedes van a decir alex pues quizá tú fuiste muy muy brusco fuiste muy no para nada miren yo tengo mucha experiencia en ensamble de pc yo tengo muchos años montando pc gamer proyecto de cualquier categoría gama media gama alta y nunca nunca yo tuve un accidente como este que fíjate se rompió esta parte de aquí y por eso oigan bien por eso yo lo regresé a la tienda porque esto me pasó cuando yo estaba haciendo la instalación de esta model que tú está viendo aquí esta mira cuando yo estaba montando la ya para tenerla para mi uso personal que es para mi uso hasta este momento porque me ordené la otra me ordené la que es para creadores que tiene más puertos usb viene con más slow para gráfica y ésta no sé qué voy a hacer con ella me parece que la voy a vender o la voy o la voy a montar en otro pc porque creo que voy a necesitar un otro pc extra pero tengan cuidado a la hora de tu comprarte esta x 570 es una tremenda placa porque debo decirte que es muy buena viene con wifi 6 y viene con toda la tecnología que existe ahora mismo el único fallo que le vi fue fue este de que esta parte de aquí es muy flojo y si tú lo aprietas lo suficiente pues termina rompiendo esta parte de aquí y lógicamente si decides montar un segundo disco en este slow de acá pues el disco quedaría en el aire y esto ustedes saben que estos discos no pueden vibrar este los de estos discos tienen que estar fijos y tienen que tener un disipador de calor como en este caso que la model boy trae disipadores de calor de fábrica no fíjate donde ella trae tres disipadores de fábrica pero el disipador se sujeta a esa parte que se fue ve si si pierdes si pierdes el tornillo de acá pues el disco tanto el disco como esta base para disipación de calor ambas quedarían al descubierto quedaría flojo y esto quedaría literalmente no funcionaría o tú tendrías que adaptar una pieza en esta parte de aquí tendríamos que hacer como una especie de adaptación yo tuve suerte porque aquí la tienda como era comprado reciente me permitió recibir cambiarla por otra y me dieron una nueva que es la que tengo ahora mismo pero hago este vídeo para porque hay muchos usuarios y en muchos países que no te reciben el producto por ejemplo si el producto se rompe o algo ya esto es tuyo ya ya esa es tu responsabilidad señores y estamos hablando de un producto que es caro un producto que no es barato estamos hablando que el nuevo ahora mismo cuesta unos casi 500 dólares cuando yo lo compré no costaba tanto para ser honesto con ustedes cuando yo lo compré estaba en unos 300 dólares sin mal no recuerdo que 300 dólares todavía es caro 300 dólares mucho así que espero que este vídeo te haya gustado esto es más que una es como una que sé yo que tengas cuidado tengan precaución a la hora de usted de montar esta placa madre como del board pues tengan mucho cuidado porque es muy probable que si le metes un poquito de fuerza rompas este de aquí este de aquí y oeste de aquí en este caso solo me pasó con este se rompió y no hubo forma después como porque yo intenté montarlo para atrás ponerle otro pero no se sujeta porque trae algo aquí trae como una especie de que sello de herramienta que sujeta esta parte y aquí es que aprieta el tornillo no el tornillo este para que estos discos queden sujetado de manera correcta si te gustó este vídeo regálame una suscripción dale like déjame un comentario si te gusta esta placa madre si sientes alguna duda o quieres saber algo más en particular puedes hablarme en mi cuenta de instagram o déjame un comentario aquí en la caja de comentarios muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo